Pucarapantijigde Familia Chinchayzuyo, Antisuyo, Contisuyo, Coyasuyo, Tawantinsuyo Pido la bendición de estas tierras Para honrar la presencia De un regalo, una ofrenda Que no te lo hacemos, Madre Tierra Para pedirte algo O para devolverte los favores Realmente lo hacemos porque sentimos El deber, el compromiso, la responsabilidad De agradecer y de honrar Todo lo que nos das cada día La vida, la sonrisa, el alimento Los elementos La salud, la abundancia Todo lo que está en esta tierra Es porque tú lo has visto desde el principio de los tiempos Y nosotros estamos aquí Y participamos de esta experiencia Tomamos lo que nos das En este momento, por eso Respondemos con habilidad Así permitimos que la relatividad Que sea perfecta Así dando y recibiendo Así consagrando este momento Ponemos esta ofrenda, Madre Tierra Esperando que la reciba Como un hijo, un hijo de la tierra Como un hermano del camino Como parte de la familia Gracias, Madre Creadora Por nuestra presencia en el presente Que así sea Ajo gran espíritu Ajo ¿Alegría?